Mis queridas amigas de mi programa Mullen, bienvenidas todas y bienvenida a mi invitada de hoy, Gabriela Jaques, que es licenciada en administración de empresas y tiene una maestría en psicología organizacional. Gabriela Jaques, como la llamamos los que la conocemos, los que la queremos, lleva 20 años de experiencia trabajando, cosa que no se improvisa, y de esos 20, 15, se lo ha dedicado a Puerto Plata en la República Dominicana. Además, ella es docente de liderazgo en gerencia y gestión humana e imparte talleres en esta área también, señores. Y además, otra cosa, ella es consultora. Así que todo eso lo vamos a ir descubriendo en el camino. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. Gracias por cederme este espacio. Gracias por la invitación y gracias a ti por crear estos espacios para poder compartir nuestras experiencias y ser luz a los que vienen y a los que quieren. Gracias, de verdad. Muy complacida y feliz de estar. Gracias. Gracias, Gabi. Yo sé que tú eres una mujer muy servicial, pero dime, ¿cómo fue que te decidiste a dedicarte a la gestión humana y a la seguridad social? Bueno, realmente lo fui descubriendo en mis estudios en la licenciatura de administración de empresas. Yo la elegí por el abanico de opciones, el abanico de temas, la gran cantidad de información que podía obtener a través de mi licenciatura para poder administrar una empresa. Y aunque son temas muy diversos, todos van encaminados a una administración efectiva. En ese interín, en los primeros ciclos de la universidad, me impartieron una materia que se llama Psicología Industrial y Recursos Humanos 1, dos materias diferentes. Ahí fue automáticamente que yo hice clic por la gestión de recursos humanos, porque como bien dices, siempre he sido presta al servicio. La empatía siempre ha sido parte de mi vida y todo eso fue como enfilándome a lo que yo quería hacer profesionalmente, porque se trataba de la gente, de cómo no solamente administrar una empresa, sino entender que el recurso más valioso, no es la infraestructura, no son las máquinas, no es la materia prima, son las personas. A ellos es que le debemos que una empresa esté funcionando. Entonces, automáticamente yo hice clic. Y semestres después me dieron Administración de la Seguridad Social. Y me tocó, como ahora recuerdo, realizar una exposición sobre los diferentes regímenes que la Ley de Seguridad Social de nuestro país tiene. Los regímenes son los grupos de personas, como se dividió la ley. O sea, para los profesionales vamos a darle esto, para los asalariados vamos a darle esto, y para las personas que no trabajan, que tienen su negocio, que quizás tienen una empresa pequeña en su casa, vamos a darle tal cosa. Esos son los regímenes para que podamos hablar el mismo lenguaje. O sea, yo estudiando la ley, esa es una de las leyes. Yo que venía del código de trabajo, que es muy ambiguo, y de verdad, hay que leer, buscar otras materias, otros materiales, y buscar otros profesionales para poder llegar a un punto medio. Cuando yo leí la Ley de Seguridad Social, que era tan clara, yo dije, no, pero esto es lo mío. Llegaste. Gaby, además tú eres docente de liderazgo y gerencia de gestión humana. ¿Qué es lo que tú más disfrutas de esta parte como docente? Me disfruto el despertar de conciencia de la gente, porque más que rebuscar en libros, en buscadores, en materias, cuando la gente comienza a traer sus propios ejemplos, y comenzamos a aplicarlo a eso que traemos, y comenzamos entre todos a analizarlo, que la gente puede ver desde afuera, cómo pudo haberse solucionado esa situación, sin quizá llegar a un desenlace difícil. Me encanta eso, o sea, yo digo que los talleres son como los retiros espirituales, que la gente llega con una cara y sale con otra. Y sale con otra, sí, exacto. Así mismo, o sea, yo disfruto eso, porque los contenidos de mis talleres son para eso, para un despertar de conciencia, porque no nos hacemos expertos con un taller, pero nos despierta el interés, la conciencia, la necesidad de entender que yo tengo que seguir buscando, y que hay muchísimas formas de resolver una sola situación de buena manera, que nos beneficia a todos. Eso es lo más importante. Bueno, Clavi, hay una cosa, hablando de talleres, porque tú estás hablando de eso, de los talleres y la clase que tú impactas, tú eres creadora de un taller operativo en gestión humana, y yo sé que tú tienes muchísimos estudiantes, que muchísima gente están esperando para tus cursos. Dime, ¿qué impacto tú has visto en esas personas, que normalmente son jóvenes, que han tomado tus talleres? Han sido diversos, estudiantes universitarios, y yo lo creé más para los dueños de empresas, asistentes administrativos, supervisores a todas las escalas, gerentes, directores, y sobre todo para el personal de gestión humana también. ¿Por qué? Porque generalmente en gestión humana, de unos años para acá ya es una carrera, pero antes no lo era. Entonces antes había que buscar de aquí, buscar de allí, y por esa razón, porque no es una carrera desde siglos de los siglos, es que quizás no se le da esa gran importancia que tiene en las empresas. Entonces, cuando yo veo una persona que tiene X cantidad de años, y un estudiante universitario que quiere saber cómo hacer bien las cosas, que quizás no tiene la experiencia en el área, pero tiene su propia experiencia como asalariado, o la experiencia de personas cercanas, y comienzan a ver la ley o las leyes correspondientes vigentes de una manera práctica, desmenuzada. Yo le veo en sus ojos cómo van cayendo, como decimos aquí en dominicano, ya cayó, o sea, cómo le va llegando el 20, cómo van entendiendo cosas que quizás la veían muy lejos, o situaciones que quizás no debieron darse. Entonces, cada término de un taller, la evaluación del mismo, los estudiantes siempre dicen lo mismo. El material fue muy práctico, entendí todo, ahora entendí muchísimas cosas que antes veía y no entendía. Entonces, ese impacto, que la gente salga cada día a sus empresas, empresas o a su trabajo, a dar eso desde el corazón, porque ya lo entendió. Ya entendió que no es una obligación, sino que, aparte de que la ley te demanda o te obliga a hacer, claro está, tú también lo puedes hacer desde el corazón. Eso me encanta. Yo sé que tú pones el corazón en todo lo que haces, y la gente no conoce la historia detrás de nosotras, pero yo les aseguro que es una de las historias más bonitas, muchas, de muchas partes entre nosotras, con decirle que Gaby es mi representante en la República Dominicana, allá por Puerto Plata. Bueno, Gaby, tú estás explicando esa parte en donde tú dices, o sea, de los estudiantes y todas las reacciones que tienen y todo lo que tú, pero hay otra, otra área, y es que tú eres consultora en gestión humana, y ya es un nivel diferente, porque ya van las personas que están directamente en las compañías, y todos esos, o sea, son directores, son personas que te buscan para hacer un tipo de trabajo diferente. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que tú enfrentas, y cómo los abordas? El desafío más grande siempre es la necesidad de una mejora, de la visión de los dueños de empresas. Ese es el gran desafío de la consultoría en gestión humana. Número uno, por lo mismo que te explicaba hace un momentito, porque no se le da la importancia correspondiente. La gente entiende que gestión humana es, haz las diligencias del Ministerio de Trabajo, haz las diligencias de la Seguridad Social, éntrame este trabajador, bótalo, para hablarlo en lenguaje muy popular y que todo el mundo lo entienda. Sin embargo, cuando en las consultorías comenzamos a conversar, a intercambiar ideas, a escuchar sobre todo por qué, cuál es la razón que usted entiende que necesita esta consultoría. generalmente no buscan una consultoría general, buscan solucionar un caso. Entonces, al buscar la solución a ese caso, se comienza a destapar muchísimas situaciones que son las raíces de las raíces de las raíces de las raíces de las raíces. Y por ahí comenzamos, porque una consultoría no es resolver un caso, es buscar el origen, entonces comenzar a mejorar de manera continua los procesos, en sentido general, porque la gestión humana impacta a toda la empresa. Entonces, el desafío mayor es cuando tengo que sentarme a conversar con el dueño o la dueña, plantear las situaciones y decirle cuál es su papel en ese proceso de cambio. Ese ha sido, y te puedo decir, te puedo decir a ciencia cierta, que esa ha sido la piedra en el zapato de las consultorías. O sea, no se puede hacer ninguna consultoría sin el apoyo real del dueño. O sea, el dueño puede solicitarte, solucionar algo, y es una asesoría. Yo te asesoro en ese caso, lo resuelves, y va, pero una consultoría va más allá. Entonces, muchas, muchas han terminado sin ese proceso completo. Ahí se termina. Entonces, se quedan inconclusos. Pero le agradezco a Dios que yo sé que en algún momento se dan cuenta de la necesidad, y aunque no me toque a mí aportar a la solución, pero no importa. empujamos un poquito, y para mí ya eso es ganancia. Gaby, una cosa. 15 años en Puerto Plata de servicio, en la seguridad social, en el pueblo ahí. Si se te ofrece la oportunidad de que te tienes que ir, por ejemplo, a la capital, ¿te iría, Gaby? Bueno, eso, eso hay que pensarlo y orarlo mucho. Eso no es una decisión tan fácil de tomar, porque primero yo siento que aquí en Puerto Plata tengo que dar más. Todavía falta mucho más. Nuestro pueblo necesita mucha más, mucho más de lo que podemos dar. Y número dos, o sea, la decisión no es solo mía, yo tengo mi niña, y es una decisión que habría que pensar. La verdad. No voy a decir que no. Que no se le ocurre al presidente. Que no se le ocurre al presidente mandando a buscar, sí, porque al presidente no se le puede decir que no. Porque nosotros, si puedo mencionar el nombre de la institución, si me permites. Claro que sí. La Tesorería de la Seguridad Social, que es la institución de la seguridad social para la que yo trabajo. La primera oficina de la seguridad social aquí en Puerto Plata fue la de la tesorería. la de la TSS, como la gente la conoce. Y te puedo decir que eso ha ayudado durante estos 15 años a que la gente crea en la seguridad social. Crea que tenemos la mejor ley que Dios nos pudo regalar a través de esos legisladores. Y que realmente la ley funciona. Que eso al final es lo importante. Que no es letra muerta. Lo único que es un sistema que como tal hay cada institución para cada servicio. Entonces nosotros lo que hacemos es que orientamos a la persona. Nosotros tenemos una ubicación muy céntrica que es la calle Belé. Tú sabes que ese es el centro del pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces, como tal, los motoconchos, los taxis, la gente es lo que más conoce por el letrero y la ubicación. Entonces, todo el mundo termina allá, aunque no sea para allá, porque nosotros trabajamos para las empresas. Entonces, ya para los afiliados trabaja otra institución, dependiendo qué servicio necesita otras instituciones. Entonces, nosotros allá tenemos nuestro directorio telefónico y de ubicación y le damos a cada quien, miren, ¿cuál es su caso? Ah, tal y tal. Ah, miren, usted tiene que ir a tal institución que en tal parte es el teléfono, dirías. Entonces, realmente somos luz. Realmente estamos haciendo un gran trabajo y lo hacemos de corazón, de verdad. Bueno, vamos a dejar que Puerto Plata te siga disfrutando. A mí me conviene porque esa es mi provincia. Hasta que Dios quiera. Claro que sí, hay una cosa que tú la tienes muy clara y son las formaciones. Por ejemplo, yo en este caso me refiero a la formación tuya, ¿no? Que tú no te paraste porque tú eres licenciada en esto, porque tienes una maestría en otro, sino que tú te mantienes en constante movimiento preparándote, ¿no? Actualizándote. Precisamente en una de esas actualizaciones fue donde tú y yo nos encontramos por primera vez y nos conectamos. Entonces, dime una cosa, ¿cómo tú logras mantener ese equilibrio entre tus responsabilidades profesionales y tu vida personal? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, muchísima, pero en sentido general, haciendo conciencia de que dónde estoy, dónde quiero estar y dónde puedo estar en este momento. He pasado muchísimos desequilibrios en mi vida, de salud, emocionales, de situaciones de familia, etcétera, etcétera. Y en todos me he mantenido constantemente dentro de la formación porque al final la formación no solamente me llena la cabeza de información técnica, sino me cambia la mente, la conciencia y el corazón. porque así mismo como tú decías, cada vez que tú accedes a un curso de lo que sea, tú no solo aprendes la materia que fuiste a buscar, sino que con la interacción con la gente, tú aprendes muchísimas cosas de cómo sí, cómo no hacer las cosas. Entonces, tú también entras como en una dinámica de crecimiento personal y esa es la parte que yo siempre he tratado de buscar. He entendido desde hace muchísimos años para acá que no somos profesionales por un título, sino por quienes somos. Hay personas que son profesionales en su área y no tienen un título, pero saben más que cualquiera que tenga un título. Entonces, por ahí, por ahí te voy. Mucha gente muy preparada y con una formación humana que quizá deja mucho que desear. Entonces, ¿cómo logro ese equilibrio? Sabiendo cuándo sí, sabiendo cuándo no, analizando si realmente puedo hacer esa inversión, porque muchas veces también la inversión de dinero uno la pierde, puedo hacer esa inversión de tiempo y de dinero. En mi caso, yo siempre me he mantenido activa en la formación, en la práctica profesional y en la práctica espiritual, en el servicio espiritual, más la familia y todos los compromisos. Y te puedo decir que incluso yo he pasado por situaciones de salud por extralimitarme, porque todos somos limitados. Entonces, aprender cuándo parar para mí ha sido muy importante, escuchar mi cuerpo, atenderme, escuchar si me está dando mucho dolor de cabeza, qué me está pasando, me estoy preocupando demasiado por una cosa o la otra. Mi niña ha pasado por situaciones de salud también, ya gracias a Dios la han superado todas, pero de pequeña tuvimos varias crisis de alergia y eso detonó otras situaciones de salud y yo entendía como primero mujer de Dios que yo tenía que parar, esos eran mis momentos de parar y yo paraba todo, me quedaba con mi trabajo, la parte profesional, algunas otras cositas que quizá podía o que necesitaba hacer, pero paraba, cuando las cosas mejoraban, arrancaban. Entonces, saber también qué sí me suma porque a veces me pasó muchísimo que yo estaba en curso, 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 y llegó un momento que yo dije, pero espérate Gabriela, o sea, qué tú estás haciendo con todo esto que tú estás aprendiendo, qué tú estás haciendo, le estás sacando provecho, está haciendo luz de alguna forma con eso que estás aprendiendo, entonces, para, detente, vamos a analizar para dónde tú quieres ir, entonces vamos a buscar algo de eso, o puedes hacerlo, o detente, descansa y seguimos, y así excesivamente, pero ha sido un eterno caminar, realmente, de conciencia. Excelente, me encanta esa claridad que tú tienes para explicar las cosas, Gabriela. Antes tú dijiste que afortunadamente las regulaciones de la gestión humana están funcionando en la República Dominicana, un aplauso, primera vez que oigo esto, y eso me encanta, entonces, dime una cosa, basada en eso, tú piensas que hay algunos cambios que se puedan introducir importantes en el futuro dentro de la gestión humana en la ley de la República Dominicana. Sí, sí, claro que sí, claro que sí, hay muchas cosas que pudieran mejorar, claro que sí, siempre hay que mejorar. ¿Qué es importante? Escuchar las voces de las personas que están en la práctica, eso es importantísimo, entonces, porque, como tú decías, funciona, wow, qué bueno escuchar eso, si tú dices qué bueno escuchar eso, porque lo que más escuchas es que no funciona, y con estos 15 años de la seguridad social, yo te puedo decir, y son 15 trabajando para esa institución, pero realmente, los mismos 20, yo lo tengo de experiencia en la seguridad social, porque no hay forma de tu trabajación humana que no trabaje en la seguridad social, antes teníamos otra ley, llegó la ley 9, etcétera, etcétera. El punto de esto es, ¿qué es más fácil, Magda? Quejarnos o rumiar a los lados, no, ¿por qué pasó esto? No, ¿por qué pasó lo otro? Y no salir a buscar una información a la fuente, una aclaración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se le aclara, mire, por ejemplo, allá, te voy a poner un ejemplo muy claro de la oficina, nosotros trabajamos para las empresas, le instruimos en hacer sus novedades en la nómina de la TCS, le instruimos cómo entrar y sacar un trabajador, los dependientes adicionales, etcétera, todas las novedades que tengan que hacer, su facturación y también recibir los pagos y a los pagos. Ahora, ya su caso, por ejemplo, su caso, que es que le están negando un servicio, entonces usted debe ir a tal institución y tal institución. Tal institución le va a recibir así y así, la otra así y así. ¿Por qué? Porque ya esa persona está clara, si esa persona no se acercó a las instituciones correspondientes porque no quiso, no sé si me doy a entender, eso es lo mismo con la ley del código de trabajo, la ley de trabajo, es muy ambigua y todo lo que tú quieras, pero hay una oficina en cada localidad, acérquese a la oficina, es importante que la gente diga la verdad, Mayda, porque no es verdad que te van a orientar correctamente si tú no dices toda la verdad. Entonces, muchas veces vamos con nuestra verdad, la que nos conviene, el pedazo de la verdad que nos conviene y por tanto, la orientación no va a ser efectiva porque no dijimos toda la verdad. Entonces, es un punto que no nos favorece porque entonces hablamos en sentido general, no sirve, no funciona, pero ¿por qué no te funciona? ¿Qué pasó en tu caso? Entonces, he aprendido en la seguridad social a ver cada caso de manera aislada y darle respuesta a cada caso porque todo se parece, igual que para el código de trabajo, todo se parece, pero siempre hay esa pimientica, esa salecita que lo hace diferente. Entonces, lo importante, se tiene que salir a buscar y sobre todo buscar en la fuente, no donde el vecino, no donde el compañero de trabajo, está bien que usted lo hable, que usted lo comente, que escuche, pero vaya a la fuente y créale a la fuente y si no está convencido, llame a otro teléfono de la misma fuente y confirme. Sí, confrontar las ideas. Una cosa, cuéntame, ¿cómo ves a Gaby en el futuro? Ay, qué rico. Veo un futuro abundante de mucha salud, donde sigo aplicando mis conocimientos, sigo traspasando esos conocimientos a mucha gente, aunque sea de a poquitas, pero que sumen muchas. Me veo disfrutando de mi familia, disfrutando de los éxitos de mi niña y estoy trabajando para eso y que si es la voluntad del Señor seguir trabajando en lo que amo, me apasiona, que es esa parte de la gestión humana, la seguridad social, sobre todo aplicarla, asesorar y enseñarla. Para mí eso ha sido un regalo muy grande, el yo poder desarrollarme en las áreas que me gustan y sobre todo identificar los dones que Dios nos da a cada uno y poder regalar un poco de eso, no solo a través de la parte profesional, sino a través de la parte espiritual, en los grupos, en el servicio, en los retiros, en los talleres de crecimiento personal. Yo tengo varios talleres de crecimiento personal, yo tengo el de Canvas You que es para identificar tu propósito de vida o tu propósito en la actualidad porque hablamos mucho de propósito pero eso puede ir variando en el tiempo y también los talleres para de los currículos, por ejemplo, cómo hacer un currículum efectivo que, ay Dios mío, cuánta necesidad hay en ese sentido, orientar a la gente en ese sentido, yo también hago gestión de empleo y me llegan, siempre le pido el currículum pero yo le hago otro currículum en base a esta información que estoy recibiendo de ellos y en base a un millón de preguntas que le hago y le digo, le pido perdón de antemano, le digo perdón por preguntarte tanto pero lo necesito para saber identificar la vacante que va con tu perfil. Exactamente. Y así me veo dando mucho. Dándote toda al 100% como lo hace siempre y precisamente te iba a decir eso, o sea, qué bueno que terminaste la frase que dijiste dándolo todo, no dando mucho. Para mí tú eres una mujer inspiradora 100%, si hay un número más allá también yo te lo doy. Con esa alegría, o sea, con ese amor que tú lo haces y o sea, con la profesionalidad también. Dime una cosa, tú como una mujer con una carrera exitosa, ¿qué le puede decir a otras mujeres que quieren alcanzar, o sea, sus metas, que tienen sueños y que no saben cómo hacerlo, que quieren, o sea, que son profesionales y no encuentran la salida, no saben por dónde salir. ¿Tú qué mensaje le puedes dar a esas mujeres? ¿O qué le puede decir? ¿Qué ayuda le puedes ofrecer? Lo primero es que se quieran, que se quieran mucho, 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 que entiendan que son, en ellas mismas ya son un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Abrir los ojos en la mañana es un regalo de Dios. Entonces, que se quieran mucho y que traten de hacer un equilibrio donde no sean dañadas porque muchas veces nos vamos a lo muy profesional y dejamos los hijos, dejamos la familia, dejamos los amigos, o sea, hay sacrificios que hacer. Definitivamente tú no lo puedes tener todo en el mismo momento, pero analicen qué yo quiero, a dónde quiero estar y esa meta es a largo o a corto plazo porque todo un paso a paso, señores, no podemos querer volar sin haber gateado. Entonces, analizarse en qué punto de su vida están, qué pueden hacer para cambiar, qué necesitan, cuáles son las herramientas que necesitan, es estudiar, por ejemplo, en una universidad, es una asesoría psicológica, porque también, miren, si en algún momento sienten que necesitan un psicólogo, un psiquiatra, un coach, un asesor, lo que sea, no dude en buscarlo, porque Dios ha permitido que ellos sean parte de nosotros para el bien de nosotros y hay de todo en la viña del Señor, pero busque ayuda cuando la necesite, vea qué cursos pueden irle sumando a su carrera, eso es muy importante, las carreras, gracias a Dios, han cambiado muchísimo, ahora va mucho a la práctica, eso me encanta, pero uno sale generalmente de la universidad un poquito en el aire, ¿verdad? con mucha información, pero con menos práctica, entonces vayan buscando, además de la carrera, vayan buscando aquellos talleres que puedan irle sumando a la carrera, por ejemplo, está estudiando contabilidad, acérquese al instituto de contabilidad, acérquese a las asociaciones, acérquese a los institutos diferentes y busque qué cursos tienen para usted aprender herramientas que no solamente usted tenga en su currículum que está en el nivel tal, en ciclo tal, sino que usted pueda decir, sé hacer, sé usar esta herramienta, este sistema, este formulario, etcétera, etcétera. Busque talleres de crecimiento personal y cada cierto tiempo deténgase, pare, analice y mire hacia atrás y celébrese lo que ha logrado, porque hay que celebrar las pequeñas victorias. esas celebraciones son las que nos ayudan a seguir caminando, porque a veces nos laceramos nosotras mismas. Ay, yo no he logrado nada, todo este tiempo sin hacer nada. Ok, lo perdiste el tiempo, ok, enfócate ahora, no en queja, sino para dónde vamos. Si sientes que estás estancada, busca ayuda, busca ayuda. Hay muchas herramientas en este tiempo y sobre todo agárrese de Dios, de la oración, de su palabra y camina en fe. Que Dios todo en su tiempo lo permite. Todo es perfecto en su tiempo. Gaby, muchísimas gracias por este gran momento que nos regala. Ha sido un poquito difícil, pues, la comunicación entre nosotras ha sido un martirio empezar por asuntos tecnológicos, pero gracias a Dios aquí pudimos sacar este gran momento con mi amiga Gaby. Qué lindo fue, de verdad, Magda, gracias. Les voy a dejar debajo la descripción del video con todos los datos de Gabriela Jaques para que se la puedan contactar en la República Dominicana, que ustedes la vean, así que ella trabaja en Puerto Plata, ella trabaja en el país entero y para el mundo. Otra cosa es que se suscriban a nuestras redes, después que yo le deje los datos ahí, porque si no, entonces, ¿cómo nosotros vamos a funcionar, no? Así es. Gaby, gracias por el honor que me haces y que le hace a todas mis seguidoras. Gracias a ti por permitir este espacio, me encanta de verdad lo que haces, siempre dando, siempre buscando hacer más por las mujeres. Dios te bendiga y te prospere siempre en salud, en paz, en gozo, en todo lo que él quiera dar. Amén, que así sea. Adiós, adiós. Bye, mi amor, un placer. Adiós. 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 Adiós.